Hoy el último en quedarse dormido va a ganar 1000 euros ¡Comecemos con la regla! Todos los participantes están encerrados en casa Ronda por ronda habrán retos, los cuales nos llevarán a nuestros límites Y el único propósito es permanecer despierto el máximo tiempo que puedas Las reglas son muy fáciles 1. No dormir Si tus ojos son cerrados por más de 10 segundos, quedas eliminado 2. Están prohibidos los móviles o aparatos electrónicos para mantenerse despierto 3. No habrá comida ni bebida Además, los retos dan dinero Con el cual podremos comprar mejores camas, mantas, cojines y lugares para dormir Además, poco a poco se van a ir desbloqueando lugares de la casa cada vez más interesantes La pregunta es, ¿Quién quedará el último en pie? ¡Comencemos! En la mesa tenemos un juego con vasos rojos y azules Cada uno tiene una oportunidad para tirar Si te tocan un vaso rojo significa que vas a tener un reto Pero si te tocan uno azul, va a ser que te salva La cosa es la siguiente En los retos azules va a haber papeles con dinero real Y con ese dinero real vamos a poder comprar un montón de cosas Como por ejemplo, cojines, localizaciones, todo La primera localización va a ser el salón Y hemos dividido el salón en varios objetos El suelo es totalmente gratis, ¿vale chicos? ¡Gol con el suelo! Si alguien quiere ahorrar puede dormir directamente en el suelo Pero creo que es lo peor En el segundo nivel tenemos las dos camas de perros Además están mojadas Que vale cada una 30 euros El tercer nivel va a ser un colchón hinchable Que el valor del colchón hinchable son 50 pavos ¡Hace mucho dinero! Está bien, está bien El cuarto nivel va a ser el sillón del rey Que está justamente en el centro del salón Entonces podéis vigilar absolutamente todo el mundo Para que nadie se duerma Y vale 100 euros Y lo más interesante es que hemos dividido el sopa en dos partes Y una de las partes va a valer 120 euros Va a ser el mío Y la otra parte del sofá vale 200 pavos 200 euros Así que quieres ser primero en empezar con la pelota ¡Cállate! 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 ¡Mamut! Mamut, mamut ¡Ooooh! 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 ¡Petirar y aprender! ¡Vale quiero ir! ¡Ooooh! 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 ¡No es que hago la leche! Le damos una segunda oportunidad, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Que se aguante! ¡Que se aguante! ¡Sí! ¡Pobrecito! ¡Vamos! ¡Vamos, Kike! ¡Concéntrate, tío! ¿Eh? ¡Ooooh! ¡Eres con el rojo! ¡No, no! ¡Vamos, no! ¡Te toca el reto, pringao! ¡Ooooh! ¡Que tonto! ¡Vale, vale! ¡Seguro me toca un buen reto! ¡Ya veréis! ¡Vamos, Kike! ¡Mojarse con agua! ¡Ooooh! 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 Kike, te va a tocar ducharte, ¿eh? ¡Pero hace mucho frío! ¡Ooooh! Y encima se queda sin dinero, chavales ¡Ooooh! 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 Aquí estamos esos campeones ¡Venga, lo guapa, lo guapa! ¡Lo guapa, lo guapa! Estamos dando huevo al final de estos minutos ¡Ven a ver el reviento, ¿me entendés, no? ¡Puh, sí! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver el reviento! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver esto, chulo! ¡El perro está el perro! No, dale, dale, dale ¡Ven a ver! ¡El perro está el perro, el perro! ¿Pare qué crees? ¡Que me mojes! ¡Sí! ¡Que me mojes! ¡Si! ¡Si! Vaya Guilleves ¡SURRY! ¡WHAA! ¡HOLA! ¡ACIERA! ¡GUILLEVES HE VULTO LOCO! Chicas estáis bien? Todas bien? Guillebens Lima no tiene ni punto No tiene punto pero tiene a Unai Sergi Si ah Me ha de dinero para otra La otra Que me vas a dedicar Que me vas a dedicar que eres malisimo Y el reto que le ha tocado a Unai Ha sido Unai Ser Calvo Espera un momentico por favor Me falta una cosa Ahora si estoy Y recordar que mañana toca matematica El profesor es el director del colegio El examen de biologia y geologia De las auroras ureales De las auroras ureales Mi turno La voy a sacar el pringado Nooo Reto rojo Venga pringado te voy a sacar yo el reto tio E 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 Pues yo con este dinero me voy a comprar un sopa pequeño y tres cojines Yo aquí voy a estar como una reina y no me voy a dormir nunca Bueno pues como yo no tengo dinero pues me voy a poner a dormir en el suelo Yo solamente tengo 30 euros así que me voy a coger tres cojines grandes y me voy a poner en el suelo El profesor de biología se tiene que meter ahí debajo para inspeccionar el... Venga cállate profesor de biología Venga va la pombra chimenea Venga va tira pues ya tira vamos A ver que tú también eres pobre tonto Venga pues tira venga Que le pongo el calvo en los alcantarillos y me tiran Pues yo con los 120 euros me voy a comprar este porque es para lo único que me da Yo soy más pobre que las ratas así que chavales este va a ser mi campamento Venga al suelo al suelo chaval Al suelo al suelo bueno pues nada yo lo que voy a hacer es cogerme estos nuevos libros Que aprovechamos que son nuevos que están guapísimos Me voy a poner de cojín así que Venga Sergio que vaya bien Y así mismo me ponga y a dormir Pues yo tengo 250 euros así que me voy a ir al mejor sitio me voy a ir a dormir al sofá grande con Max Uy Max que guapo está Me voy a poner aquí con Max así él me despierta así me duermo Decidimos dejar un poco de tiempo de descanso para ver quién era el primero en dormirse Eh a ver está ¿Qué? El cimbre El cimbre El cimbre ¿Quién va a venir? Vale yo desde luego no pienso salir de aquí Yo tampoco No a mi me da miedo los cimbres Adiós Yo estoy jugando con Max Yo tampoco obviamente Yo la verdad es que estoy aquí como una reina yo no voy a ir Va al que vaya le doy los 100 euros que me quedan Yo 100 euros Estás tú como venga chavales Venga chavales Vamos 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 Tengo 6,50 Vamos Que malditos pobres por 100 euros se han tenido que levantar Natalia ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué podemos comprar con 100 euros? Muchas, muchas, muchas cosas tío Una camita juntis Para que no se hacen al junio Vale, vale Calma, calma Calma Real que esto No me da nada de buena espina Hola ¿Hay alguien? Hola Me parece que no hay nadie Vale con cuidado eh Natalia Hola Hola Es que esto me da muy mal rollo chavales ¿Hay alguien? Hola ¿Hay alguien? Absolutamente nadie Vale voy a abrir y vamos a ir con cuidado ¿Vale Natalia? Que la verdad es que no quiero que pase absolutamente nadie No ¿Tú qué te pido en el mando? O sea Escúchame Le he dado varias veces O sea Le acabo de dar varias veces O sea Le he dado varias veces Y literalmente no se ha abierto ¿Lo habéis visto? ¡Chudias! Sí Natalia Una broma Una broma Una broma ¿Ese coche? Nunca aparca nadie Y ese coche No me suena Vente Natalia Es que me da muy mal rollo esto eh Esto me da muy mal rollito Vente tú tranquila Tú tranquila Natalia Que vamos a arreglar esto ¿Cómo se nos pasa un cosa? No tengo ni idea tío Oye Que yo me quedo aquí eh Que yo no me muevo ¿Tú tranquila Natalia? Que me he vestido yo Vale Ves para allá Vale Vale Maxi Morse Real 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 Ese coche jamás Los jamases Lo hemos visto aquí Bueno chavales No sé Pero yo prefiero irme ahora mismo Con Natalia Y ya está ¿Sabes? ¡Hostias! 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 ¡Corre! 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 ¡Corre que se acaba de abrir el coche! ¡Corre! ¡Corre! ¡Natalia! 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 ¿Dónde está Natalia? Por favor Natalia Me cago en la maldita leche Tío Esta chica Cierra harta Cierra harta Cierra harta Cierra harta Cierra harta Vamos por favor Ciérrate Vamos por favor Cosa extraña Ciérrate ¿Por qué no se cierra? ¿Por qué no se cierra? Le estoy dando Vale Vale chavales Vámonos O sea Literalmente vámonos ¿Natalia? Chicos Creo que Natalia Acabo de desaparecer No quiero preocupar Absolutamente a nadie Para el reto Sobre todo Porque hay muchísimos Pero que muchísimos Niños Y no les quiero rayar la cabeza Sobre todo Tienen que estar tranquilos Porque si no aquí Va a cundir el pánico Ahorita está atalando mucho Me estoy empezando a preocupar Sí, es verdad Pero mucho No sé A lo mejor se ha perdido Imaginaos que Que ha tocado el timbre Es alguien malo Voy a entrar Voy a decir que no ha tenido Desaparecido Y ya está Tranquilidad Por favor Tranquilidad ¿Pero dónde está Natalia? Lo único que os digo Es que hicierais Hasta el final De vídeo Máximo Squad Suscribiros A que amo Dale un pedazo de like Voy a entrar Y aquí no ha pasado Nada Ahora es el momento De que la segunda parte De la casa Se abriese para nosotros La gaming Vamos, vamos, vamos ¿Ustedes ya vamos a buscar? Natalia acaba de desaparecer ¿Qué dices? ¿Cómo que acaba de desaparecer? ¿Cómo? No lo sé O sea, ya salió Nos hemos como dividido Para mirar cada uno de un lado Y ya no está Seguro que nos está gastando una broma Y ahora saldrá Natalia por detrás Hueve de música Que sí, Sergi Venga, Natalia, sal Va, Natalia Va, Natalia No, mirad Venid No está No, yo tengo miedo No quiero salir Mira, chicos Aquí no está Es verdad No puede estar Tania Que es verdad Natalia ¿Qué es verdad? Vamos a hablar ¿Cómo me voy a cobrear? ¿Eh? A lo mejor es a la gaming ¿No? ¿No? Sí, mira Ahora se ha vuelto De estar en la gaming ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¿Sabes por quién podemos ir? ¡Aporad! ¡Tenemos seguro que ha hecho golpes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo no he sido Sergi! ¿Quién lo ha puesto? Muy buena pregunta ¿Quién lo ha podido hacer? ¿Natalia? Claro ¿Vamos a entrar? ¿Quién ha sido Natalia? ¿Y no está pasando una broma? No sé, chicos, pero algo está pasando en esta reta Pero bueno, vamos a entrar No puede ser Hay seis cajas ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Hola! ¡Pero en parte de Natalia, tío! ¡Tenemos que es el siete! Bueno, por eso, pero está pasando algo Que nos están descalificando, hermano Oiga, Natalia se ha ido descalificada Yo no lo he metido No sé, ¿alguien superior a nosotros Ha descalificado a Natalia? O sea, por la rara ¿Y si hay un topo aquí que es el que está haciendo trampas? No, porque si no, hermano, no tendría sentido Porque yo qué sé que va a haber seis cajas aquí Espera, espera, espera ¿Y si esto lo está haciendo el caldo? Bueno, vale, dejémonos de temas raros Y vamos a ver qué es esto, ¿no? Supongo que habrá que elegir una caja cada uno Y a ver qué es lo que hay dentro No, si no te ocurra coger una ¡Para! ¡Para! Yo elijo esta Pues yo cojo la más grande Del color de vídeo al máximo Ahora mismo el vídeo se nos ha puesto Muy, pero que muy chungo Porque acabamos de descubrir algo Muy terrorífico ¿Qué habrá aquí dentro? Sí, algo hay, eh En todas las pejas hay algo, eh ¿Quién quiere ser el primero en abrir esto? Yo no, yo no, yo no Pinta feo Eh, Guilleve Eh, Guilleve, estábada Que la abra él, que la abra él No, 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 no Ábrela, Guilleve, va Ábrela No hay algo, si tarde o temprano la tendré que abrir Hay una carta ¿Y tengo yo una carta? Un reto ¡Uuuh! ¿Qué puede ser el reto? No lo sé, pero yo cómo voy a hacer ya un reto, tío Y me he tenido que mojar Tengo otro reto encima Si tengo yo otro reto Si yo también tengo otro reto ¿Y si todos tenemos un reto? Abre yo ¡Los de salvado y me das 30 euros! ¡Salvado y 80 euros, vamos! Bueno, pues abro yo Por favor ¡Salvado y 50 euros! ¡Salvado y 100 euros! Eso solo quiere decir que a mí me va a tocar el reto ¡No me lo puedo creer! Yo voy a ser el Barça y me voy a coger a Ansu Fati Vale, pues yo voy a ser Real Madrid, obviamente Valverde, voy a vencer Valverde contra Ansu Fati, que comience la batalla ¡Vale, va! ¡Y me va perriendo! ¡No me he venido! ¡Ay, vale! ¡No! ¡Ojo, va, que ya se queda solo! ¡Ay, que malo! ¡Ojo, se queda solo! ¡No, tira con otra bien! ¡No, no, no! ¡Puedes chutar bien! ¡Al paro! ¡No! ¡Ay, ver! ¡No! 0-3 Vamos 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 Si Sergi Lo siento mucho hermano pero Me tengo que ir Has perdido el reto Lo vemos Sergi descalificado En este punto del video quedamos la mitad de la gente Era el momento de subir a la planta de arriba Si justo me voy a parar Me voy a parar No pues a mi me voy a parar esto A mi me voy a dar por bonos Para el mueble que no tiene pinta de ser muy cómodo Vale a mi me voy a parar Para Para nada Me voy a poner en suelo Wow que bien estoy aquí de lujazo Osea estoy ahora mismo viendo las máximo campanadas Pero vamos de locos Que bomba A ver a ver a ver las máximo campanadas Tío Marta Regálame un cojino algo Es que si no no las puedo ver Que igual hermano Dos pedazos de cojines Súper bombita Y mira encima viene mi perrito Maximus Bueno yo no me voy a quejar Porque al menos tengo un sillón No como Villa Ay esto esta muy duro 80 euros la mayor estafa de mi vida 3, 2, 1 Abre los ojos Buola chavales Buola chavales Buola chavales Espero que no se me seque los ojos No me enfoques con la luz Pero esta picando un poco Abre los ojos Buola chavales Yo voy a aguantar aquí 100% eh chavales Yo tambien Y a mi me esta empezando a picar ya bastante Dios Dios chavales Eh acabo de pestañear Lo acabo de ver Si Abril acabo de pestañear Descalificado Si Lo siento Abril pero Te vas Bueno os voy a desear suerte a todos Pero bueno yo quiero que ganes tu eh Harta Como Ahí nos vamos a encarrear Va Fuera de ti Chavales Vamos para afuera Madre mia Acabo de pasar una cosa subrolista Nos íbamos a hacer el siguiente reto Pero es que la cara se acaba de entrar en el baño tío Acar Acar sal hombre Que no tenemos toda la noche para seguir con el reto Que yo ya quiero ganar Como va un poco mal no este baño Me acabo de enviar una olla OK Chicos me huele muchísimo la barriga No voy a poder continuar con el reto Ves que me huele mal Los aprendones que lo voy a armar Que lo vaya muy bien No puede llegar con el reto Bien chicos quedamos solamente dos Y así era solamente quedamos yo y Guille La batalla final ha comenzado Reto final, son las 5 y cuarto de la mañana Llevamos despierto no sé cuántas horas Fácil y sencillo Uy, qué bostezo, nunca había tenido un bostezo tan grande en mi vida ¿Me estás esperando? Bueno, pues, qué pringao, me tienes que copiar con todo La cosa es, ahora mismo tenemos dos hamacas súper pregués Súper, súper, súper chiles al lado de la piscina Por lo cual simplemente nos vamos a tumbar y el último en dormirse, gana ¿Qué sigo de eso? Lo fastidiado de esto es que se está muy bien, ¿sabéis? En plan, rollo, se está súper cómodo O sea, yo aquí me dormiría a 100%, ¿eh? Las reglas son fáciles El que lleve 5 segundos con los ojos cerrados, hierve Así que el reto comienza ya Sin exagerar, creo que llevamos media hora aquí 5, 4, 3, 2, 1 1, harta Es el ganador del reto ¡Sí, sí, 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 sí! Han pasado los 5 segundos, Maximo Squad ¡Harta ganador del reto! Estoy flipando que me tiro a las mismas 5 y pico de la mañana a la piscina Así que nada, muchísimas, 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 muchísimas gracias Bueno, bien, este me hace vídeo, espero que os haya encantado Me voy a dormir ya de ya He ganado los mil euros Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Y así, como siempre digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal!